¿Estás con hiperactividad por la llegada de tu bebé? ¿O estás muy triste porque ya crecieron y se van del hogar? ¿No puedes dormir pensando en que no tienes nada listo? Pues entonces, si estás pasando por esto, puede que tengas síndrome del nido y estás en apuros. Bienvenidos a un día más de En Apuros. Hoy para desarrollar un tema que muchas veces decimos ¿Cómo así que el síndrome del nido? ¿De dónde viene? ¿De los pajaritos? ¿De dónde viene esto? Pues Luis, imagínate que sí, viene de los pajaritos porque constantemente en cuestiones de paternidad, de maternidad, en lo que es la crianza de los hijos, suelen asociarnos mucho a los mamíferos, a los animales. Nos comparamos con todo tipo de animales, con las vacas en cuanto a lo que es la producción de la leche materna, frente a la protección de los hijos con los osos, como la mamá oso cuida y protege a sus ocesnos, y frente a lo que es la llegada de los bebés o la partida de nuestros hijos, pues se nos asocia mucho con los pajaritos. ¿Qué hacen? Preparan el nido, ya cuando la mamá pajarito va a poner sus huevitos, ella va y busca cada ramita, cada cosita, y empieza a adecuar todo el hogar para la llegada de sus polluelos. Que es algo muy bonito. Total. Que es algo muy bonito, porque además hacen un nido, no solamente con todo su amor, sino que a veces, no tiene que ser perfecto, pero con todo ese calor de mamá y de papá. Así es. Algo muy bonito también. Y si lo llevamos a nosotros, entonces también nosotros estamos pensando en esa llegada del bebé, y muchas veces nos estresamos, comenzamos a pensar y a preocuparnos por un montón de cosas, como por ejemplo, mantener todo en orden, que no haya polvo, que las toallas estén limpias, que las sábanas estén limpias, porque como llega este bebé indefenso, pues queremos que nada le pase y que siempre esté saludable, y pensamos que cualquier cosa lo pueda afectar, por ejemplo. Así es. Algo que aparentemente es muy bueno, claro, porque estamos hablando de limpieza, estamos hablando de orden, pero que nos produce ansiedad, hiperactividad, estrés, entonces ya ahí no es tan bueno tener este síndrome y estas actitudes frente a la llegada de nuestros pequeños. Por eso, como siempre, en Apuros, vamos a tener una invitada que nos hablará del tema, una profesional que desde el área de la psicología nos va a orientar para conocer un poco más sobre este síndrome. Pero prepárense también, porque más adelante hablaremos y tendremos una pequeña sección de yoga para que precisamente nos relajemos, nos tranquilicemos un poco y no veamos que todo tiene que ser de afanes y de estrés. Así es, así que ustedes que están ahí conectados, pues prepárense de pronto, si no tienen la ropa adecuada, pues vaya, pónganse en una sudadera o un short y preparen a sus hijos para que hagan esta sección cortica de yoga más adelante, Juanpa. Así es, desde Costa Rica, hoy, pues, pero ella no está en Costa Rica, pero viene de allá. Hoy nos acompaña Alana Vera, ella es psicóloga y también es profesora de yoga con quien vamos a desarrollar este tema. Hola, Alana, bienvenida en Apuros, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Felices de escucharte y de que estés aquí con nosotros para compartirnos todo tu conocimiento. Sí, con muchísimo gusto. Muy bien, Alana, empecemos por hablar de eso que es el síndrome del nido, de cómo tanto papá y mamá empiezan desesperadamente, en algunos casos, a organizar todo para la llegada del CBB. ¿Por qué se da y es sano? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar. Lo primero es que a veces se da consciente y otras veces inconscientemente. Quiere decir que a menudo la mamá siente un impulso repentino por limpiar la casa y no necesariamente está pensando en yo quiero que la casa se limpia para mi bebé, sino que le da el impulso por limpiar. Entonces, eso está bien hasta cierto punto. Ya la cuestión es cuando empezamos a tener como problemitas para dormir, problemitas para descansar durante este último mes que es tan importante. Hay mujeres que les da y hay mujeres que no. A los papás les puede dar, pero es más como, ya sé si es consciente. A la mamá, la mamá sí puede sentir como que es un impulso repentino porque necesito asegurarme de que todo esté absolutamente impecable. A veces les da hasta por limpiar los techos. O sea, son cosas y mantener todo bien organizadito, bien cuadriculadito. Y está bien, solo que cuando ya llegue al punto del estrés, es importante recordar, mira, sabes que estás haciendo todo lo que puedes con lo que tienes. Eso es lo primero. Lo segundo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Durante esta etapa es muy normal y es decir, ok, lo acepto, me estoy dando cuenta de que estoy en esta etapa como hiperactiva al final del embarazo, al final de la gestación y lo acepto. Entonces, elijo también de una u otra manera, elijo calmarme. Y eso, pues si quieren, hablamos de eso más adelante. No sé qué otras preguntas puedan tener. Claro que sí. Pues con lo que me estás compartiendo, Elena, yo digo, ¿sería que yo tuve ese síndrome? O a ver, ¿cómo una mamá identifica que tiene el síndrome del nido? Porque es que normalmente nos estamos estresando mucho antes de la llegada de un bebé por muchas razones. Ajá, sí. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo empiezo a barrer la casa, si yo normalmente barro la casa, qué sé yo, una vez al día. Y empiezas a barrer la casa tres veces al día. Y a trapear quizás cuatro. Y empiezas a decir, no, es que esta camiseta tiene que quedar exactamente así y la otra tiene que quedar exactamente encima de la otra. Y amor, me haces el favor y me vas a limpiar con límpidos, con platos, me vas a volver a girar como todo. O sea, ya llega una limpieza exagerada. No puedo decir que es una cantidad específica de veces o que te puede ocurrir de una manera específica. Esto es una realidad subjetiva. Quiere decir que depende de cómo eras antes, te vas a dar cuenta si estás exagerando un poquito. Estás exagerando en esa limpieza o en ese orden que tú quieres en tu casa. Específicamente durante esas últimas cuatro semanas que te faltan para llegar a la semana cuarenta. Así es como te puedes ir dando cuenta. Ya si la cosa se pone más grave es porque ya te estás estresando mucho, puedes estar pensando como, ah, ¿sabes qué? Yo creo que me faltó algo más. ¿Qué más me faltó para limpiar? ¿Qué más me faltó para que todo quede perfecto, limpio? Como ustedes dicen aquí en Medellín, como un lulito. Así es, como un lulito. Alana, ¿qué consecuencias puede traer ese estrés generado por esa necesidad excesiva de limpieza? ¿Qué puede empezar a sentir ese padre o esa madre que están viviendo de este síndrome? Pues lo primero que uno se da cuenta es que empiezan a dormir mal. Si de por sí la mamá, en este caso, está durmiendo mal durante el último mes porque es muy incómodo, duerme peor. Porque está pensando en qué es lo que le hace falta, cuánto necesita, qué fue lo que le faltó. Hasta tiene pesadillas con eso. Sí, también. Y también es muy común tener sueños raros durante la gestación. Entonces, ya durante el último mes que tenga que ver mucho con la limpieza y no poder dormir y no poder descansar en el día tampoco, es lo típico. Es lo típico. Bueno, hay... Entonces, ¿qué problema puede haber? Sí, adelante, adelante, Alana. Sí, porque me había preguntado un poco como, bueno, ¿qué negativo puede salir de ahí? Pues lo más importante es reconocer que los niños necesitan algo de anticuerpos. Entonces, no todo puede estar perfectamente higienizado o perfectamente limpio. O sea, es importante durante el primer mes del bebé, perdón, sí cuidarlo, pero ya no que sea algo en exceso, o sea, que no sea algo demasiado, demasiado exagerado. Y recordar que la lactancia materna va a ayudar mucho, mucho, mucho a preparar el bebé para que tenga las defensas que necesite durante el primer año de vida. Así que también es confiar en lo que el organismo tiene, en lo que el organismo da. El cuerpo es muy sabio. Así es. Además, que ahorita te interrumpiera porque pensaba que decías al principio que les da a estas mujeres también por limpiar el techo, el riesgo también en esas últimas semanas de una caída, de poner en peligro de pronto la vida también de la mamá y del bebé. Entonces también yo creo que es importante si esa mamá tiene ese síndrome, empezar a ser consciente que se tiene que relajar, que era lo que tú nos estabas diciendo. Alana, ¿esto pasa, se puede presentar en cualquier mujer o pasa normalmente en las que siempre han sido como sí corrigidas con el orden y con la limpieza? No le puede pasar a cualquier mujer, absolutamente a cualquiera. Entonces, durante este tiempo, o sea, puede ser que tú no seas la súper fan de la súper limpieza, o sea, de mantener todo como un dulito, como ustedes dicen. Pero puede que de repente tú digas como, wow, o sea, yo tengo que barrer y protegear la casa tres veces. Por ejemplo, yo tenía experiencia personal porque a mí me gusta también como dejar saber, mira, no solamente desconocimiento, sino también desconocimiento de casa. A mí me pasó unos días antes. Yo quería asegurarme de que todo estuviera súper limpio y yo no sabía de dónde venía ese impulso. O sea, ya después fue que yo me di cuenta como, ok, sí, estoy cayendo en el síndrome del miedo, vamos a relajar, vamos a descansar un poquito. Pero yo barría y trateaba dos y tres veces al día. Lavaba la ropa del bebé dos y tres veces antes de que naciera. Entonces, ya uno se va como, ¿qué es lo exagerado en uno? O sea, si yo antes me costucaba esto, ahora voy a hacer un poquito más, o un poquito más, no, voy a hacer completamente como más, le voy a hacer en fácil mucho más a la limpieza. Y a los papás les suele pasar que se estresan porque la mamá empieza, él lo empieza a mandar. Porque las mamás que sí saben que no se pueden parar en donde sea, empieza, amor, me limpias el techo, amor, me limpias el techo de la nevera, amor, me mueve la lavadora, pero dos o tres veces a la semana, entonces ya sí fue un poquito excesivo. Ay, total. Alana, esto se presenta cuando viene ese bebé, pero cuando los bebés ya empiezan a crecer, ya se vuelven ya grandecitos, donde ya quieren emigrar del hogar, se genera otro síndrome, que es el síndrome del nido vacío. ¿Qué genera eso y en qué lo diferencia del otro síndrome del nido? Bueno, y estamos hablando de mamás paisa, ¿no? Además... Ah, ¿eso no se genera en las mamás de Costa Rica? No, no soy de Puerto Rico, pero en Puerto Rico quizás no sea tanto porque tenemos otra cultura también muy americana de que los hijos se pueden ir de la casa a los 18 años a estudiar y no hay problema. Pero ya hay una mamá paisa, es como que, venga, hijito, yo le termino de hacer los frijoles aquí en la casita y no, y ven, y me viste con Javier a almorzar y no, entonces ya yo también voy conociendo a mis compañeras y sobre todo por mi señora que también es paisa. Entonces, ese síndrome del nido vacío generalmente es eso de cuando la persona, cuando tu hijo llega viviendo mucho tiempo contigo, o sea, en algunos lugares a los 18 años, por eso es importante también entender el contexto, porque si tú buscas esto y lo encuentras en Estados Unidos, pues vamos a pensar, ah, bueno, desde los 18 años en adelante. No, esto puede pasar mucho tiempo después como en la cultura latinoamericana que acostumbramos a coger mucho a nuestro hijo y los tenemos más en casa. Entonces, vamos a mirar esto así. Tienes hijos, digamos que tienes tres, y se te va uno. Todavía no tienes el síndrome del nido vacío porque todavía te quedan dos años en la casita, los tienes todavía en el nido, todavía los puedes proteger, todavía los puedes como mantener debajo de tu alita. Sí. Cuando se te va el segundo, ya te estás empezando como, ay, cuando se me vaya el otro. No, y es que, ¿y qué voy a hacer yo cuando ya no están aquí en la casa, si tienen lo mismo? Entonces, ya empiezas como, ya te empiezas a anticipar ese síndrome del nido vacío cuando ya solo te quedan uno en la casa. O sea, cuando ya el otro se te va, sea porque se casen, sea porque se van a otro país, sea porque se van a otra ciudad, lo que sea, ya si empiezas como, ay, ya no tengo ni siquiera a quien regañar porque aquí también es típico que ustedes, no, pues sus hijos hacen falta, si sea, para emberracarlo a uno. Entonces, como que ya no están, ¿cierto? Si ya llegas a ese punto donde dices como, wow, ya no tengo que ocupar tanto tiempo y tengo que cocinar tanto, porque tengo que hacer tanto para mi hijo y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, te sientes como, es una especie de vacío existencial así que te da de repente cuando el hijo se te va. Ese es el síndrome del nido vacío para que lo tengamos como diferenciado del otro, del síndrome del nido. Muy interesante, ¿cierto, Juanpa? Total. Porque es que estaba yo yéndome por allá más adelante y uno cree que se puede preparar, pero es que, como tú dices, es cultural. Aquí somos demasiado familiares y mientras más compartamos con esos hijos nos encanta, en cambio en otras culturas, antes dicen, bueno, ya va a cumplir 18 años, vaya buscando hogar nuevo, universidad y de alguna manera, pues las madres también disfrutan cuando ya sus hijos se van. No, pero las mamás paisas, como bien lo decía Alana, tienen otra particularidad que yo voy a mencionar. Si bien también preparan los frijolitos, también preparan el segundo piso de la casa, dicen, vea, mijito, ahí está el segundo piso de la casa para que usted se pase a vivir allá, construya su casita y aquí yo abajo y usted allá arriba. Y es por eso que las viviendas paisas están en el primer piso los papás, en el segundo los hijos y en el tercer piso eso está para los nietos. En unas familias funciona muy bien, pero en otras se crean ciertos problemas ahí de convivencia, sobre todo cuando llegan otras familias. Alana, yo quisiera devolverme entonces al nido cuando la mujer está en esas últimas semanas esperando a su bebé. ¿Cómo entonces qué les puedes aconsejar para que manejen esa hiperactividad? ¿Qué consejo les das? Bueno, lo primero es darse cuenta. O sea, lo primero es decir como, ok, estoy exagerando un poquito, ya me di cuenta, generalmente te lo dice el esposo que está cansado, que lo mando el tanto, o tú ya te estás sintiendo cansado en exceso. Entonces ya tú dices como, ok, ya me di cuenta, vamos a aceptarlo. El momento en que tú aceptas que tú estás en ese lugar y que ya estás exagerando un poco, que ya estás haciendo mucho más de lo que realmente es necesario, de lo que realmente se requiere de ti, entonces date un momento para respirar. Es muy importante darnos el tiempo para respirar, no solamente de yoga, sino también de la psicología, porque mira que nuestro cuerpo tiene el sistema nervioso, o sea, nuestra electricidad interna, por ponértelo así, está chispeando. Y la respiración es lo que te ayuda a regular ese sistema nervioso. ¿Listo? Entonces darte un momentito para respirar. Simplemente sentir la respiración. Yo siempre recomiendo inhalar y exhalar por la nariz, porque te ayuda a alargar esa exhalación, porque si uno exhala muy rápido, pues ya también suelta mucho. Entonces darte un momentito para respirar. Y para repasar entonces qué es lo que te estás diciendo. O sea, te estás diciendo como que, por ejemplo, voy a ser mala mamá porque no tengo las cosas completamente limpias. Te cuento que vas a tener una casa bastante regada, rebrujada, como ustedes dicen, durante los primeros dos años. Entonces vuelvo, listo. Tengo que tener todo impecable para la llegada de mi bebé. Con que esté limpio, está bien. Con que el bebé pueda llegar como a un hogar limpio, está perfecto. Mi bebé se puede enfermar. Si soy una mamá que estoy dando el pecho, o sea, estoy en la cáncer materna, mi hijo va a estar cuidado y protegido por la leche materna. Y si no, entonces yo el cuidado que yo le estoy brindando a mi hijo a través del vínculo también me va a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces hay que encontrar como ese pensamiento y ese sentimiento que va llegando y entrar en razón y decir, ok, esto realmente es tan, o sea, yo tengo que ser tan preocupada con esto o puedo soltarle un poquito el control a mí. Eso es súper crucial, eso es lo más importante. Como empezar a equilibrar eso mentalmente. Conversar esto con una mamá o con otra mamá, generalmente estamos rodeados de personas que también han circulado, o también hablar con la propia mamá. Es muy importante eso también. O sea, la mamá de una, o sea, la mamá de la mujer gestante, es la única persona que va a estar pendiente de la mamá, o casi la única. Pero es como la persona clave que va a estar pendiente de la mamá cuando todo el mundo tiene los ojos juntos sobre el bebé. Entonces trate un momentito para conversar con tu mamá y decirle, pues mamá, aquí estoy cansada. O sea, o como usted dice, yo soy mi mamá, le están limpiando y me di cuenta que es que ya. Y la mamá lo mejor es que te va a decir, mira, hija, pronto viene, pero ya sácate un ratito, quizás pedir una ayuda. Y darte cuenta como de que esa situación se puede ir mejorando de a poquito. Y que tu salud y que tu tranquilidad va a ser lo más importante para poder tener una gestación tranquilidad. Y un parto tranquilo. Muy bien, Alana. Y ya que hablamos de tranquilidad, de respiración y de ese manejo de esa ansiedad, pues más adelante volveremos contigo para que tengamos una sesión de yoga. Así que preparados todos ahí en sus casas para que con Alana podamos tener un buen encuentro con el yoga y relajarnos y disfrutar de estos momentos. Es momento de irnos con una sección que a mí me encanta y es Así Somos. Por eso veremos esto que se llama Así Somos Alegres. Y ya regresamos. Mi nombre es Anandi. Significa felicidad. Yo creo que me pusieron ese nombre porque en el momento que nací estaba muy feliz. Y nosotros hacemos acrobacia y hacemos reír porque hacemos cosas chistosas. A mí me gusta hacerlos reír porque yo también me río. ¡Mía! ¡Mía! ¡Es mía! Es como si yo le hiciera costillas a la gente, pero tú tienes que hacer cosas chistosas para que se pueda reír. La gente no se ríe por cualquier cosa. Se siente muy feliz de poder lograr una cosa que uno antes no sabía hacer. Hay que aprender muchas cosas, hay que explorar. Si no sale una cosa mal, no importa. Lo que importa es hacer reír a la gente. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Estás viendo En Apuros. Hola, amigos. Soy Areli Senado, la reina de la música popular. Y quiero un día un saludo muy especial a mis amigos de Apuros, un programa muy divertido. Quiero contarles uno de mis apuros. Bueno, yo creo que el mayor apuros fue que mi bebé, Miguel Ángel, cuando tenía dos años y medio, se perdió y anduvo por todo el barrio y lo vinieron a encontrar como a las tres o cuatro de la tarde. Pero a mí no me contaron nada. Yo estaba trabajando. Y cuando llegué, mi bebé tenía los piecitos hinchados de caminar y la abuela con los ojos hinchados de llorar, buscándolo por todas partes porque no quería que yo me enterara. Lloré mucho cuando me enteré de eso y me dio mucho pesar de mi bebé porque toda esa noche él brincaba dormido del susto. Anduvo por todo, por todo el barrio hasta que un señor que me conocía y me había visto con el bebé, pues lo llevó a la portería del edificio donde yo vivía y ahí lo encontró mi suegra. Un saludo muy especial para todos. Un beso que Dios los bendiga. Y más famosos, compartiéndonos esos apuros que a veces nos hacen llorar, que nos hacen, mejor dicho, pensar en que ser padres no es fácil, Juan. Así es, yo me identifico con el hijo de Arelis porque yo me perdí también dos veces. Una fue muy fácil, me perdí en un almacén de cadena y eso pasaron horas y horas y horas y hasta que por fin nos encontramos. Pero la segunda pérdida mía fue en Itagüí. ¿Y cómo fue? De ocho añitos y me dio como por salir corriendo a buscar algo con un primo en una cuadra y el primo se me voló y de repente yo me perdí en el barrio. y pasaron dos horas hasta que me encontraron en un barrio desconocido porque ese no era el barrio donde nosotros vivíamos. Entonces, me imagino por lo que pasó mi mamá en ese momento, al igual que Arelis, pues, un momento de mucha incertidumbre. Arelis no sabía, se dio cuenta porque luego le contaron, pero mi mamá fue la que me encontró después por allá dando vuelticas y perdido sin saber para dónde correr. Bueno, yo también tuve mi historia y ya la compartí por acá y no es fácil porque los papás se preocupan mucho y normalmente son juzgados que porque descuidaron al niño y muchas veces nosotros de traviesos en un segundo nos distraemos con cualquier cosa y ya, nos perdimos. Así es, así es. Hoy en Apuros estamos hablando del síndrome del nido, de cómo es esa preparación para la llegada de nuestros bebés, el estrés que nos produce, la ansiedad y cómo nos podemos empelicular mucho con la llegada de ellos. Y es por eso que tenemos unas curiosidades hoy en Apuros. Así es, Juanpa, unas curiosidades del embarazo porque es que realmente son muchos cambios los que sufrimos las mamás cuando estamos en este proceso de gestación. Entonces, hoy les traje unos daticos para que aprendamos de unos datos curiosos sobre el embarazo. Vamos con el primero. El corazón del feto comienza a formarse en la quinta semana de embarazo y desde ese momento comienza su función. Con solo cinco semanitas ya tenemos un corazón haciendo diástole y sístole, un corazón latiendo por montón. Así es, y que no vemos la hora de tener esa ecografía donde lo podamos escuchar, Juan. Ese momento es único, especial e irrepetible cuando uno escucha ese corazoncito como un caballito. Y eso es ahí, suena y suena y uno queda impactado por esos latidos. Bueno, yo así, aquí siempre soy la sensible, solo recordar ese momento me dan ganas de llorar, sigamos con la segunda curiosidad. Vamos a hacer llorar a Luisa, ¿te acuerdas cuando el corazoncito de Matías? Eso en serio, eso en serio, vamos con la segunda. Vamos con la dos. Eso, Leo, listo, antes del embarazo el útero tiene el tamaño de una naranja, pequeñito, y puede crecer tanto como una sandía para el momento del parto. La cavidad uterina aumentará su capacidad de 500 a 1,000 veces, imagínate, Juanpa, y ahí es cuando ya llega ese bebecito a pesar entre 900 y 1,000 gramos al término del embarazo. Yo estoy impactado, pero impactadísimo del útero, porque aquí les comparto un dato para los papás que pueden tener la oportunidad de estar en el parto de sus bebés, y es que las enfermeras nos enseñan a hacer un masaje uterino a nuestras espositas para que todo pueda evacuarse, para que el útero se pueda limpiar y para que el útero pueda recuperar su tamaño. Entonces le dicen a uno, venga papá, estripe aquí esta bolita, entonces uno estripe esta bolita, entonces uno apenas estripa el estomaguito de la mujer, siente uno como un balón duro adentro, y uno, ay, Dios, ¿qué es eso? Y es el útero que tomó ese tamaño y empieza uno a hacer masajitos y uno empieza a sentir que la bolita, como desinflar un balón, cojamos un balón de fútbol, y uno empieza y así se va desinflando y ese es el útero que aumenta ese tamaño. Las mamás que están viendo este programa están yo creo que pensando lo mismo, ellos felices desinflando el balón y es uno con ese dolor, porque es una de las partes yo creo que también dolorosas, uno dice, no, esto ya se acabó, pero realmente se siente cuando te empiezan a hacer esos masajes y a presionar para poder que el útero vuelva y baje y salga pues con todo lo que tiene que salir. Así es, Número 3 entonces, curiosidad Luisa. El corazón de una embarazada puede llegar a aumentar su trabajo en un 50% debido al incremento del volumen sanguíneo en su organismo, esto sin contar que se nos explota por todo el amor que viene en camino. Estos cambios en la función cardiovascular de la madre son necesarios para la buena evolución de la gestación juampa. Muy bien, datos, más datos sobre el corazón y trabaja un 50% más. Un 50% más y yo creo que sin contar todo ese desborde de amor que sentimos cuando de verdad comenzamos a sentir ese bebé ahí en la barriguita. Vamos por la cuarta. El sexo del bebé se define desde el momento de la fecundación y aquí ya lo hemos compartido porque es el papá el responsable de determinar si será niña o niño y esto se debe a que el espermatozoide es quien transporta el cromosoma que define el género. Tiempos aquellos donde nuestros abuelitos tenían esas discusiones y llegaba el abuelo de la hacienda se bajaba de su corcel y veía que nació niño y dijo ¿es niño o es niña? Y le decían ¿es niña? Y él echaba la culpa a ella yo quería un varón no me diste y así muchas películas novelas y situaciones de la vida real de decepción paternal y donde es el papá el que lleva esa responsabilidad de dar el sexo. Así es, algo muy bonito que cuando ya lo entendemos pues ellos también lo celebran. Vamos por la última curiosidad. Juan Piz El incremento en la producción de estrógeno durante el embarazo puede llegar a producir cambios en el sentido del olfato a eso se le llama hipersomía y las mujeres son capaces de percibir con más facilidad los olores agradables o desagradables esta sería una de las principales causas de las náuseas y vómitos. Yo decía que mi esposa tenía un superpoder y era esa capacidad de olfatear cosas a kilómetros y eso nos perdura un buen rato. Yo podría estar aquí en el programa y hay una llamada aló y ella mi amor no te echaste desorante ¿cómo te diste cuenta? O sea le llega el olor hasta la casa o sea ese supersentido del olfato es impresionante. Ay no Juanpa de verdad somos supremamente sensibles a cualquier olor en embarazo y a mí se me quedó ese temita después del embarazo no sé cuándo se me va a quitar. Estaba uno estos son tiros que se encuentra uno tiros de la vida real ambos así en la cama y de repente ella empezó a que no te echaste talco ¿cierto? Ay no Juanpa ¿cómo lo supiste? ¿cómo adivinaste? Pues bien ahí teníamos estas curiosidades del embarazo y bueno es momento de relajarnos es momento de continuar con nuestra invitada Alana Vera quien nos ha enseñado un poco sobre lo que es el síndrome del nido yo creo que lo que es el síndrome del nido vacío aguanta para un próximo programa para que solo hablemos de ese y queremos aprovechar el talento que ella tiene como maestra e instructora de yoga para que nos enseñe a los papitos a estar un poco más tranquilos y relajados por si nos enfrentamos sea el síndrome del nido sea una situación de estrés sea un trasnocho o cosas que constantemente como padres vivimos en apuros entonces Alana adelante entonces con la clase gracias Juan Pablo listo entonces lo primero que debemos hacer es buscar un asiento o una forma de sentarnos de una manera cómoda listo si ustedes se necesitan sentar sobre una silla no hay ningún problema pueden seguir haciendo el ejercicio conmigo pero desde la silla yo lo voy a hacer yo voy a intentar yo voy a intentar Alana a hacer cositas no tengo la indumentaria tampoco podemos tirarnos pues al piso pues por las cuestiones de bioseguridad pero intentaremos seguirte entonces con el ejercicio está perfecto listo entonces lo más importante inicialmente es sentir el contacto de la palma de la mano con las rodillas listo vamos a sentir ese contacto entre las manos y las rodillas vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir nuestra respiración vamos a inhalar y exhalar por la nariz inhalamos profundo exhalamos inhalamos profundo exhalamos y luego una vez inhalamos profundo sintiendo casi como si aterrizáramos ya sobre nuestro lugar de asiento y exhalamos muy bien vamos a abrir los ojos y ahí donde ustedes están yo voy a cambiar la posición ahí donde ustedes están vamos a hacer un ejercicio muy básico y vamos a buscar llevar el movimiento del cuerpo con el movimiento de la respiración entonces aquí yo inhalo trayendo el pecho hacia adelante manos sobre rodillas exhalo y voy a traer el ombligo hacia adentro y en forma atrás inhalo vengo adelante exhalo y me encorvo uso siempre el abdomen para apoyarme en esa encorvada en esa encorvada inhalo vengo adelante exhalo muy bien inhalo vengo al centro y ahora vamos a hacer un ejercicio de brazos vamos a llevar los brazos hacia el cielo por los manos inhalando profundo ¿qué me da con la sola mano? abrimos los manos arriba y exhalamos bajamos las manos inhalamos profundo brazos hacia los lados exhalamos exhalamos y bajamos muy bien ahora por delante inhalo profundo palmas de las manos hacia el cielo exhalo y bajo palmas de las manos hacia abajo dos veces más inhalo brazos al cielo exhalamos bajamos encima inhalamos arriba exhalamos y bajamos muy bien ahora voy a evitar las torsiones por si acaso tenemos mujeres estantes mirando y para ellas especialmente vamos a hacer esta van a llevar la mano hacia un lado si está sobre un sofá puede llevar la mano hacia un lado y con el brazo contrario van a extender el brazo por encima de la cabeza y van a estirar todo este costado este ejercicio es normal que rico cuando lo estás estando en el último mes porque uno siente que ya está metido como dentro de esa barriga entonces esto nos ha ayudado como a estirar a soltar los músculos laterales del abdomen como que en un espacio y nada lo vuelvo al centro exhalo y cambio de lado entonces te apoyo con la mano justo al ladito y estiro el brazo estiro el torso me quedo aquí visualizando como también estoy generando espacio en el costado también como voy fortaleciendo el cuello soltando las presiones en el cuello muy bien y vuelvo al centro Juan Pablo yo no sé si te puedes sentar así a ver dónde estás pero vamos a juntar planta tres pies a ver si me da la flexibilidad voy a intentar yo soy muy poco flexibilidad ensayala ensayala porfa más omenitos más omenitos la tengo ahí hasta donde estás está perfecto y lo mejor de la relajación y el yoga es que uno no tiene que quedarse todo serio todo el tiempo y respirando la risa es lo más de rico en la práctica entonces vamos a asegurarnos de que tenemos las plantas de los pies juntitas y vamos a conectar el cuerde externo de los pies como si fuese un libro abierto esta asana porque las posturas en yoga se llaman asakras esta es la mejor asana para la mujer gestante para la mujer que tiene dolores o cólicos menstruales para el hombre también esto regenera completamente el sistema reproductor tanto masculino como femenino esta es la bendición más grande para las mujeres gestantes así que vamos a traer el pecho hacia adelante vamos a tirar los hombros hacia atrás se puede inhalar trayendo los hombros por el frente exhala llegando los hombros atrás una vez más vamos a hacerlo inhala hacia el frente exhala vamos atrás muy bien con pecho de paloma así le digo yo mis alimento pecho de paloma y buscamos bajar lentamente trayendo el pecho y el ombligo hacia los pies eso debe estas posiciones deben ayudar mucho con el tema de los dolores en la espalda lana o sea recuerda esos dolores en esos últimos días total totalmente y realmente esto lo que va a hacer esta asana lo que va a hacer es que nos va a ayudar a soltar la carga que nosotros tenemos sobre la espalda también es para trabajar y nos va a ayudar a abrir toda la parte de adentro de la pierna mejorando ese momento del parto así que todas las mujeres estantes allí afuera que nos están viendo por favor ensayen esta asana todos los días todos los días si lo hacen todos los días ayuda significativamente a tener un parto mucho más tranquilo entonces vamos a ir atrás y vuelvo abajo ahora sí lo vamos a hacer en movimiento inhalo vuelvo arriba siempre por la nariz exhalo vuelvo y bajo inhalo arriba exhalo y ahora sí vamos a levantarnos mi Juan Pablo yo creo que esta no la puedes hacer ahí sentado donde estás pero vamos a ponernos sobre manos y rodillas entonces vamos a tener las muñecas justo debajo de los hombros míralas aquí y las rodillas justo debajo de la cadera y aquí entonces apoyando los deditos de los pies inhalo extiendo la columna mira hacia el frente y hacia arriba alargando y esta sí que es rica para la espalda exhalo y me voy encordando como un cachorro regañado con la hacia adentro me encuervo o como un gato empinado también inhalo vengo al frente alargo 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 exhalo y me encorvo rechazando el suelo con las manos empuja firme 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 estira toda la parte de arriba de la espalda inhalo vengo al centro y hacia el frente exhalo y vuelvo adentro con el ombligo adentro suelto todas las tensiones de la espalda rechazo el suelo con la próxima inhalación vigo hacia el frente inhalo exhalo última vamos con la última 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 muy bien y vuelvo al centro me vuelvo a sentar ahí donde estabas y vamos a finalizar de nuevo con unos ejercicios de respiración esta vez les voy a regalar unos pequeños momentos de silencio para ver si se escuchan respirando listo listo volvemos a perfecto palmas de las manos hacia abajo sobre la rodilla alargamos la columna que está nuevecita después de esos gatos y vacas vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir como la respiración empieza desde la base de la cadera subiendo 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 hasta las clavículas inhalo exhalo bajando de clavículas pecho abdomen aquí inhalo profundo y exhalo último silencio para que puedan sentir esa respiración una vez más muy bien y ahora vamos a traer las manos al centro del pecho esto se llama Anjali Mura y nos vamos a saludar aquí donde estemos vamos a decir la luz divina en mí reconoce a Ana la luz divina en cada uno y una de ustedes namasté namasté Alana y vea como esto tan breve esto es un abrebocas hace que uno sí esté como más tranquilo más relajado y nos liberamos un poquito Luisa tú qué piensas ay yo relajé mi espalda mejor dicho no haber sabido todos estos ejercicios antes ahora cuando estaban embarazo a Ana maravilloso eso que le compartiste a nuestros televidentes y a esas mamás que por estos días de pronto están agotadas y ya no se soportan esos dolores en la espalda y en las caderas así es Alana aquí tenemos entonces tu Instagram vamos a curiosear algunas foticos y vamos a ver que en arroba alana con doble nevera guión bajo pues tenemos el perfil de nuestra invitada y ella no está sola aquí la tenemos en compañía de su pequeño Val ¿cómo va esa relación mamá yoga con niño que te acompaña en tus clases? es una relación muy bella yo no puedo negar que por momentos también me quiero volver noca yo quiero practicar quiero hacer otras cosas pero 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 yo siento que también traer a Valito a mi práctica ayuda mucho a fortalecer ese vínculo esa es de las cosas más importantes que uno quiera hacer como mamá fortalecer ese vínculo con su hijo para asegurarse de que tenga una adultez también fructífera o sea lo más importante es que esa relación que se establece ahora se haga de la manera más suave posible porque créeme que las las dificultades vienen o sea los retos están ya lo más importante es uno también saber cómo suavizar y poner límites pero de una manera cariñosa y amorosa así es y aquí vemos que él también hace sus posiciones de yoga a él le encanta ¿cuántos años tiene Val? Val tiene dos años y medio y él también realiza todos estos movimientos y posturas con facilidad a él le encanta él dice y me dice cuando me tengo que tomar fotos para Instagram o grabarme también para mis alumnos me dice fotos fotos mamá fotos y arreglar fotos qué rico nada como compartir la pasión que uno tiene con nuestros pequeños cuando ellos se involucran con uno es espectacular ella dijo algo se fortalece ese vínculo que tenemos con nuestros hijos es algo muy importante cuando los involucramos también en nuestro estilo de vida porque el yoga también es tu estilo de vida claro sí es lo más importante lo más importante es incluir a nuestros hijos en todo lo que nosotros hagamos también o sea de una manera cuidadosa claro porque por ejemplo Val también conmigo entra a la cocina pero también como manteniendo cierta distancia entonces es muy importante incluirlos en absolutamente todo lo que nosotros hacemos para que ellos también vean y si absorban como esponjitas esos buenos hábitos que nosotros tenemos muy bien Alana un consejo ya como psicóloga como instructora de yoga algo un mensaje que tú le quieras dejar a todos nuestros televidentes que han podido compartir contigo hoy el programa estás haciéndolo perfectamente bien estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes si necesitas ayuda no dudes en buscarla una ayuda siempre nos va a fortalecer ese es mi mensaje para ustedes que tengan un muy feliz día qué bonito mensaje Alana y si te quieren buscar entonces a ti ¿dónde te encuentran? me pueden encontrar por Instagram principalmente arroba alanavera guión bajo con doble n y tengo mi sitio web también que está bajo desarrollo alana con dos n vera punto com por ahí nos estamos viendo entonces claro que sí Alana gracias un abrazo chao hasta una próxima y con ese mensaje tan bonito que nos deja Alana nosotros nos vamos a unos mensajes pero ya regresamos estás viendo en apuros y regresamos en apuros y nos quedamos con un mensaje muy bonito que nos compartía Alana Juanpa y es que lo estamos haciendo bien porque tenemos unas herramientas y partimos de ahí lo importante es ir aprendiendo y dejarnos guiar también por nuestros niños que nos enseñan a través del amor así es ellos nos enseñan a través de esas caricias a través del tiempo a través de esas sonrisas a través de esos lindos momentos en los que se empiezan a involucrar con nuestras actividades y nada como compartir con ellos hoy en apuros estuvimos hablando entonces del síndrome del nido tuvimos también nuestra clase de yoga para relajarnos un poco y así evitarnos esos dolores de cabeza dolores de cabeza que también se pueden evitar con una pastillita que cambió el mundo veamos esto que es la ciencia nos cambió hola soy Emiliana Lucrecia la científica adoro los libros el conocimiento y la ciencia hoy fui de excursión y estuve caminando bajo el sol por mucho rato ay eso me produjo un terrible dolor de cabeza pero no duró mucho tiempo porque me tomé una pastilla de ácido acetilsalicílico mejor conocido como aspirina este medicamento es muy popular porque posee un efecto analgésico que sirve para aliviar dolores musculares y de cabeza bajar la fiebre y es muy efectivo para el cuidado del corazón su uso se remonta al siglo XVIII en Inglaterra y su activo fue encontrado en las hojas y corteza del árbol de sauce y fue nombrado como ácido salicílico pero en esa época sabía muy amargo y era demasiado irritante para el estómago varios químicos intentaron neutralizar el ácido pero no obtuvieron los resultados esperados hasta que el químico francés Charles Gerhardt hizo reaccionar el salicilato de sodio con cloruro de acetilo y así obtuvo el conocido ácido acetil salicílico el cual era menos agresivo para el estómago y conservaba su efecto analgésico sin perder sus propiedades aunque esto fue un gran descubrimiento Gerhardt solo lo reportó como una curiosidad de laboratorio ya que no creyó que su descubrimiento tuviera una aplicación práctica que equivocado estaba ¿verdad? pero en 1899 el químico alemán Felix Hoffman halló el reporte y después de varias evaluaciones decidió probarlo con su padre que sufría de artritis al ver el exitoso resultado convenció a la empresa donde trabajaba Friedrich Bayer y compañía de hacer producción industrial en ese mismo año ya se comercializaba con el nombre de aspirina y fue el primer medicamento que se vendió en forma de pastilla nos vemos en el próximo programa y ahí en la ciencia nos cambió veíamos cómo llega la aspirina a nuestras vidas y yo definitivamente desde que soy mamá y cuando me cogen unos dolores de cabeza Juanpa agradezco que existan estos inventos y yo agradezco también que hayan otras alternativas como las medicinas naturales y las cosas que uno puede empezar a hacer por cuenta propia sin recurrir inmediatamente como a veces solemos a los medicamentos entonces claro entonces tenemos de pronto el corazón muy acelerado entonces vamos a tomarnos acelerotín entonces vamos y nos tomamos el acelerotín como para desacelerar no, qué tal si primero respiramos y ahí entonces ya le bajamos un poco a las revoluciones y le prestamos atención a por qué tengo dolor de cabeza es que de pronto no dormí bien o es que estoy haciendo demasiadas cosas en el día y no me estoy dando tiempo para mí para esas cosas que me gustan y entonces me está generando cierto estrés o que estamos comiendo también o que estamos comiendo cómo nos estamos alimentando y qué estamos haciendo en fin esperamos que hayan aprendido así como lo hicimos nosotros en esto que se llama en apuros y si bien podemos tener días malos también tenías tener días buenos y ya estamos saliendo de todo esto Juanpa y todo va a estar bien todo va a estar bien así que tengamos siempre la fe en alto y toda la disposición porque esto va a mejorar todo va a estar bien nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!